En este terreno fue encontrado el cuerpo de Flor García. Así lo confirmaron las autoridades después de ejecutar tareas de excavación en la finca La Paz sobre el kilómetro 32 de la carretera panamericana en Cojutepeque. Las labores de búsqueda iniciaron el pasado lunes por la noche y culminaron este martes al mediodía después de encontrar el cadáver de la víctima haciendo uso de maquinaria pesada por las condiciones del lugar. Al descubrir el cadáver, las autoridades dijeron haber encontrado indicios que apuntaban a que pertenecía a García. Más tarde, la PNC confirmó que efectivamente el cuerpo pertenecía a la mujer de García desaparecida el pasado 16 de marzo. Mañana se llevará a cabo la audiencia inicial en contra de los imputados Joel Valle y su primo Francisco Quesada, acusados de ser los responsables de la desaparición de la víctima. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.